¿Quién te mandó a tronarse a mi jefe? Nadie, la bronca no es con tu jefe. La bronca es con Mati. Él solamente tuvo la mala suerte de estar ahí. Es lo más hermoso que he visto. El caso es que esa mujer es un peligro. ¿Y qué? ¿Qué vas a esperar? ¿A que maten a tus hijos? ¿Quién te mandó? ¡Una! ¡Dos! ¡Felicia! ¡Felicia mandó a matar a Mati! ¡Fue Felicia! Y cuando tenga dinero, tu mamá se va a dar cuenta de que yo soy el que te conviene. Y si no lo acepta, pues ni modo, va a tener que luchar contra él y contra quien sea. ¿Por qué me ves así, jefe? ¿Qué, neta sigues pensando que sigo en la clica? ¡Sale herida a la cara! ¡Jefe! Te volviste loco. ¿Yo? ¿O tú? Que mandaste darle crán a Mati. Y por poco se trunan a mi jefe también. Esto está muy sencillo. Hacemos trato. Y yo no le digo a nadie que contrataste a alguien para matar a la vieja que te está dando a bajín con mi papá. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Piénsalo bien. Es justo lo que te estoy proponiendo. Yo calladito me veo más bonito, pero uso tu bar para hacer mis negocios. ¿Estás hablando de usar mi bar para vender droga, Rodrigo? Para lo que quieran. No, pues no. No, Rodrigo, porque yo soy una mujer decente y no sé qué es lo que esos delincuentes te hayan dicho sobre mí. ¿Tú crees que yo vine hasta aquí sin pruebas? Es que no me conoces. ¿Estás en tu casa, compa? ¿Quieres algo de tomar? ¿Qué tiene que ver ese tipo conmigo? ¿Quién eres tú y por qué mientes sobre mí? A ver, a ver, a ver. Aquí alguien me está mintiendo. ¿O es esta vieja o eres tú? No, yo no te mentí. Fue ella la que me mandó a matar a Mati. ¿Qué hubo, pues? Ah, es que se me olvidó decirte. Ahora este güey trabaja para mí. ¿O no? Tenemos trato. Porque si no, va mi compa a decirle a mi papá todo lo que sabe. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo nos entendemos? Salud. Vámonos. ¿Qué pasó? Ay, pues, ¿qué va a pasar? Espérame, no, tranquila, tranquila. Ayúdame. Hace lo que te da la gana y no vienes y va y me agarran los problemas sola, caramba. Pero, pues, ¿qué pasó? No, es que la Susy salió desde ayer, no vino a dormir, ni siquiera ha llamado. Sus papás están en una angustia que se mueren y yo estoy peor. Pues, la conozco desde chiquita. ¿Qué no te dijo, no te dijo a dónde iba? No sabes. Pues, sí me dice para que me angustio. Todo empezó con lo del accidente del hijo de Carlos, cuando se cortó la mano y sangraba, y sangraba. Pero, ¿eso accidente no fue nada grave, verdad? ¿O sí fue? No, con el chamaco no, pero lo grave es que Susy se peleó con su mamá por defender a ese chamaco y... Pues, ya sabes que esa edad es cuando se cometen muchas locuras por amor. Pues, sí, ¿me prometes que no dices nada? Yo a los vi besándose una vez. Pues, ¿qué? ¿Tú crees que Susy se fue con Luis? Pues, desapareció justo después de que Luis se fue con Carlos. ¿No te parece mucha casualidad, Mati? Jefe. Jefe, por favor, no les digas nada. Si se enteran de lo mío con Susy, el más perjudicado vas a ser tú. Te van a querer deportar y ¿qué voy a hacer yo aquí, solo? Miren nada más. Qué vivo me saliste, ¿no? No, Luisito, a mí no me vas a manipular, mi hijo. ¿Por qué no pensaste en eso antes? Ah, pensar, pues no todo se trata de pensar, ¿no? Nunca perdiste la cabeza por nadie. Ya sé que soy menor de edad, pero no soy un niño. Mira, Luis, ser niño o ser hombre no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con hacerse responsable de sus actos, de dar la cara. Y me voy a hacer responsable, voy a hablar con Mr. Yeko, pero a su tiempo, no quiero que me estés presionando. ¡Hija! Al fin apareciste. Hola, Tana. Susi, ¿estabas con esta gente? Qué bueno que no era nada serio y que ya me dieron delta mi pollito. Muchísimas gracias por traernos Cristóbal. No tienes nada que agradecer, Isabel. Ahora los llevo a la casa y me voy de una vez al trabajo. ¿A tu casa? Ay, no, no nos puedes dejar en casa de tu primo. ¿Casa de mi primo donde vive con su esposa? Sí, quiero ir allí para ponerlo en su cito en frente de esa vieja. Que sepa que su hijo pasó toda la noche en un hospital y que él ni se enteró. Isabel, ¿cómo puedes pensar en eso ahora? El niño necesita descansar. El niño necesita de su padre. Y si Rudolfo no me cumple por las buenas, pues que me va a tener que cumplir por las malas. Isabel, me parece muy mala idea que usted siga metiendo al niño en esta guerra entre dos adultos irresponsables. ¿Aquí dos adultos irresponsables? Te estoy hablando de Rudolfo y de mí. ¿Eh? ¿Rudolfo y yo? Rudolfo y tú nada más piensan en ustedes. El que paga las consecuencias es Alex. Ay, espérate. No me dejes, Cristóbal. Espérame. ¿Qué significa esto? ¿Por qué llegas con el jardinero y su hijo? Hija, hija, ¿dónde estabas? Yo hasta llamé a la policía temiendo que te hubiera pasado algo. ¿Estás bien? Susana, por favor, veme. ¿Qué te hicieron estos tipos? ¿Te desquitaron por el accidente de ayer? Oye, señora, por favor, no digas tarugadas, ¿quiere? Mamá, ellos no me hicieron nada, al contrario. Yo venía caminando por la calle y ellos me trajeron hasta aquí. Eso fue todo. Dime la verdad, Carlos. Eh, yo, yo pasé la noche en casa de Carlos y Luis. Y sé que están diciendo la verdad porque Susi no estaba con ellos. Mister. ¿Ya te vas? Sí. ¿Por qué no te esperas tantito y te preparo algo de comer? No, gracias. Es que se me hace tarde y ya tengo que llegar a la comisaría. Ah. Quería darte las gracias de nuevo. No sabes lo importante que fue para mí anoche no sentirme sola con mi hijo enfermo. Lo hice con gusto. El niño se hace querer. ¿Rudolfo? ¿Qué onda, primo? Hola. Si me disculpan, necesito hablar con mi mujer. Yo ya me iba. No, espérate tantito, todavía no te vayas. ¿No puedes decir qué pretendes llamándome a esas horas, eh? Me llamaste muy tarde, Isabel. ¿Qué quieres? ¿Que María se entere que somos amantes o qué? Somos mucho más que eso. Tú y yo tenemos un hijo. Y si te llamé anoche, fue precisamente por eso. Alex se la pasó toda la noche enfermo en el hospital. Vamos adentro, allá me irás donde estabas. Perdón. Acompáñame, que debo llamar a la policía para retirar la denuncia. Ahí me vas a explicar con quién pasaste la noche. ¿Por qué te metiste? ¿Tú sabías de la relación de Luis con esta niña? ¿Es el último bruto de enterarse siempre? Carlos, créeme. Ahorita lo menos grave es lo que está haciendo Luis. Te vas derechito para la casa y no te metas en más problemas. ¿Quieres? Ándale. Ey, Mati, Mati, espérame, hombre. Espérate. Me dejas con la historia a la mitad. Cuéntame qué te gusta pasando. Nada. ¿Cómo que nada? Esa lista atrás de Willy, ¿no me dijiste a dónde fuiste? Es complicado. Bueno, si quieres explícamelo con manzanas, pero dime algo, ¿quieres? Mira, estuve siguiendo a Rodrigo y me di cuenta que no tiene a mi mamá. Me equivoqué, Carlos. No, no todas las historias son malas. Pues sí, pero ahí me di cuenta de otras cosas que seguramente no te van a gustar ni poquito. ¿Así como qué? ¿Estás seguro que lo quieres saber? ¡Ey, cállate! Ey, 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 calmado con ese pelo. ¡Cállate! ¿Flar? ¿Dónde es? Óscar se calle, que quita el pelo. ¿Te da miedo o qué? ¡Cállate! No hace nada. Ya. Ya, estoy. Ay, cómo son exagerados, hombre. Hospitalizaron nomás porque tiene un resfriado. Lo que tiene es falta de padre. Y eso, los niños lo notan. Lo bueno es que se compuso con los cuidados de Cristóbal. Lea, ya sí me voy, ¿no? Y los dejo para que resuelvan sus problemas. No, no te vayas todavía. Que me interesa que escuches lo que tengo que decirle a tu primo. ¿Tú qué tienes que decirme a mí? ¿Qué me vas a decir, hombre? Pues que ya me di cuenta de que sí eres un buen padre con tus hijos. Pero serán los de María. Porque con Alex eres un pésimo padre. Cristóbal. Y tú eres testigo. De que a él no le interesa una vida conmigo ni con Alex. Deja fuera de todo esto a mi primo. Primo, ya te puedo decir. Pues no, no lo voy a dejar afuera, fíjate. Porque él es ahora mi amigo. Mi apoyo. Mi paño de lágrimas. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pues así como lo oyes. Tu primo, que apenas nos conoce. Anoche sí se comportó como un verdadero padre con tu hijo. Ay, nomás, para que te enteres. Qué bonito, ¿eh? ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Tú quieres algo con mi primo? ¿Y tú, primo, te vas a meter con mi mujer? Es aquí donde tu hermano guarda la mercancía. Bueno, no seas imbécil, Rudolfo. ¿Cómo te atreves a insinuar que yo sería capaz de enamorar a Isabel? Pues, pero, pero, discúlpame, primo, pero, pues es que mire a Isabelita. Ella es muy hermosa y muy... Muy hermosa y muy decente. ¿Te faltó? Claro. Aunque tú nada más respetas a tu esposa y a mí me ves escondida sin secreto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¡Estoy harta de eso! ¡Se acabó! Es más, si no confías en mí, puedes llevarte a tu mujer y a tu hijo a otra parte. ¿Cómo crees? Por supuesto que no, no te lo tomes así, hombre. ¿Cómo de que no? Él tiene razón. Tu hijo y yo necesitamos de un techo propio. Y lo van a tener, Chabelita, pero aguántame las carnitas. Mira, yo te voy a rentar una casa, un palacio si quieres, pero tenme paciencia. ¿Paciencia? Sí, paciencia. No, ninguna paciencia, Rudolfo. Tienes dos días para conseguirles una casa. Dos. Dos días. Sí. La culpa es de mi mamá. Ella nunca me entiende ni sabe platicar. Tú te pasas la noche fuera de la casa y ahora resulta que la culpable de todo soy yo. Oh, ¿y la cachetada que me diste qué? ¿Se te olvidó? Ay, por eso me fui, porque últimamente estás agresiva por todo. En cambio, tú sí me entiendes. No, a mí no me vengas con manipulaciones, Susy. Pasar la noche afuera y sin permiso a tu edad es algo muy grave. No, es gravísimo. Y todo, sobre todo, si apareces con el jardinero y el hijo de él. Ya les dije que ellos solo me vieron cuando venía caminando. Y me dieron un aventón, no tiene nada de malo. ¿Dónde estabas entonces? Dormí en casa de Rosa, una nueva amiga de la escuela. ¿Quién es ella? Queremos conocerla. Queremos conocerla a ella y a toda su familia, Susy. Yo tengo un business meeting y debo irme. Pero te lo advierto, Susy. Si pierdes mi confianza, te va a costar mucho volver a ganarla. No te creo ni nada. Jimena, ¿qué te parecería un aumento de sueldo? Pues, claro que me gustaría Felicia. ¿A quién no? Muy bien. Entonces me vas a ayudar con Rodrigo. Desafortunadamente tuve que darle trabajo a ese delincuente por obligación. ¿Pero que no es el hijo de tu novio? ¿Quieres el aumento, sí o no? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Vigilar a Rodrigo. Y decirme todo lo que haga. Solo a mí, a nadie más. Ok. Cuento contigo. Claro que sí. Y esto es para que hables a la empresa de seguridad y coloquen más cámaras. ¿Y como cuántas cámaras necesitas? Las suficientes para grabar cada esquina de este negocio. Que debo tener evidencias en contra de Rodrigo para usarlas cuando las necesite. ¿Y como qué evidencias? Ese tipo quiere usar mi bar como fachada para sus negocios sucios. Tu hijo de Rodrigo no es ningún santo. Bueno, eso lo sé de sobra, pero espero que cambie algún día, ¿no? Ya estás bien. Eres su papá, tiene sentido, pero lamento informarte que él se sigue reuniendo con los de la clínica, Carlos. ¿Tú cómo lo sabes? Porque cuando lo seguí me di cuenta que estaba llevando a Willy allá donde se reúnen con la colonia. Y también me di cuenta de otra cosa. ¿Qué? Quien ordenó a Willy que me asesinara fue Felicia, Carlos. La blocka, señores, la melodía que nos pone en el alma. Que nos ponen el alma, muchas leyes, y ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, y rey, yo que soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán, el amor que yo quiero, el amor que yo quiero, es un día quiero, y me toca la banda, y me toca la banda con el rejito, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba, y rey, yo no creo frontera, yo no creo frontera, yo gustaré, yo gustaré, yo gustaré. Ay, le pido, le pido, le pido, de corazón, que se cabe la banda, que se cabe la banda, de corazón, ay, arriba, y arriba, ahí arriba, ahí arriba, y rey, yo no creo frontera, Yo no creo frontera, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Yo no creo frontera, yo cruzaré, yo cruzaré. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Gracias por ver el video.